Qué guay. No, mi madre está toda, yo creo que ya sabe que la niña está. Así que eso me ha gustado mucho, la verdad, ¿qué más he visto? Nada, he visto cómo quitaban etnias inguinales, etnias umbilicales, quistes normales... ¿Qué más he visto? ¿Alguien no te deja de hacerlo? He visto, no voy a decir en qué hospital ni dónde ni cuándo, porque no sé, pero cómo una persona operaba a su pareja. Me tocó mazo, en plan, si yo tuviese en mis manos a mi pareja... A ver, realmente es guay porque le pones todas las ganas. Yo, o sea, tú serías capaz, por ejemplo, si lo doy con mis amigos. Yo sí, yo pienso que soy la mejor y nada con plan, imagínate que me lo pongo todos los días. Oye, en estos que me tratemos es que está... Claro, esta está... O sea, vamos a ver... Es que estoy a punto con Lucía. No, estoy con Lucía, tengo ventejas... No olvido las ventejas, yo he decido, qué bien huele. Es que estoy quemando las ventejas. No, mira, ya está, ¿ves? Sí. Está en hockey. Yo siempre trabajo para ser la mejor forma de mí. Si pienso que soy yo, en plan, la persona que mejor se lo puede hacer a ella... O... Sí, o sea... Yo sí lo haría. Lo hace a alguien que le confío un montón, o lo haría yo al 100%. Yo también, yo también. Pero claro. Pero es heavy, eh. Es heavy. Ya. Porque puede salir bien, pero también puede salir mal. ¿Sabes? No, no se ha quemado las ventejas, eh. Ya tengo que hacer más vídeos de mí. La verdad es que estos días no están ni... No me ha apetecido mucho. No lo hago. Claro. También he estado incorporándome en la uni. Con gente nueva. He estado con mis amigos que tienen muchísimo que lo que veía. No, porque estoy en Madrid. Entonces, no le va a... ¡Ay, mi niña! ¿Qué? Este fin de nos vemos, ¿vale? ¿El qué? Este fin de nos vemos. ¿El qué? Este fin de nos vemos. El fin de nos vemos. No lo puedo decir aún, pero porque no por mí. Esa notería no... Vale. Y el domingo te volverá a Bilbao, ¿no? Sí. Pero bueno, hablamos porque... Ahora te digo lo que tengo. Es una notería, pero... Ya veréis por qué. Ya veréis por qué. El viernes lo veréis. Vale. Sí, sí. Claro. Sin problema. Ya, sí. Porque he quedado los jueves con Iván también. Llegamos a un evento de... De Halloween. Me voy a cagar. Me voy a cagar. Me voy a cagar. Va mi hermana. Voy a ver si yo también puedo ir. Bien. Claro. Sí, sí. Me voy a cagar, Lucía. Me voy a cagar. Pues imagínate yo, Jesús. Me voy a cagar, te lo juro. Porque a mí las películas de miedo me encantan, pero ya está. En un pasaje del terror, pues ya... Me asusta un poco. La verdad. Pero tengo ganas. Tengo ganas, eh. Vale. El arroz... Ya se ha hecho. A ver si se hace esto ya. Que tarda 3 horas. Ponía. Apoyar curry en 10 minutos. Eh... Llevo... 40. Me ha quimado. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está. Bueno, cariño. Hermana, te quiero invitar a saber quién te pide, ¿no? ¿Cómo va a continuar? La lenteja. La lenteja. La gente no te dice que sea una ida, que sea una ida, que sea una ida. Ahí decirle a ella. Pues que está en casa. ¿Dónde está en casa? Estoy cansada de todo lo que he tenido que hacer y ya... Te lo practicas mañana y tarde. Vale. Esto es heavy, eh. Esto es heavy, eh. Esto es heavy. Pica un montón. Yo no sé que te he echado que pique tanto, la verdad. Tengo que practicar esta receta. Es verdad. ¿Y el qué? Yo tengo que practicar esta receta porque pica mucho. Yo no sé por qué, pero pica un montón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero preguntadme si queréis. No estoy leyendo mucho de poco. No lo sé. No lo sé. Qué guapa está. Ya te lo dije el otro día. Es un poco, que está guapísima. Bueno, siempre ha sido guapa. ¿La suedra es de...? Sí, sí. ¿Ya? A ver, ¿no? ¿Ya ves? Sí, te entiendo. Mira, ¿ves cómo estás hablando? Ahora no contesto preguntas. Sí, sí, me da perdón. ¿Me estoy disfrutando? Sí, ya está. ¿Y tú, sin quemarte? Qué buena, ¿eh? ¿Qué más? ¿Tienes pieza solo? Sí. Esto es el curry. Creo que me he pasado el curry. Quiero pararlo, pero... Mira, yo también está con la caza. ¿Y qué hago? Qué buena es, Lucía. Está guapísima, pero pues, Lucía se lo dije, le dije... Claro, pues sí, era guapa, porque es guapa siempre. Pero como que, no sé, en los últimos meses ha dado... ¿Estáis respondiendo mucho una pregunta? O sea, a veces digo unas cosas que no estoy ubicando bien lo que estáis diciendo, ¿eh? No, 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 no... En plan... En plan... No, 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 no. Pues eso es de ida. Te has puesto... Espera. Ah, mira, espera. A ver, ¿cómo hace eso? Estoy quemando. Voy a tirar la cuchilla para que se esté en la cara como lo tienes. ¿Y ahora se enrolla así? ¿Eh? ¿Y ahora se enrolla? Si se enrolla. No, sí, ahora lo vas a ver. Bueno, enrolla no es. No, que si se enrolla. Ah, bueno.